Excelencia, mi gobierno se ha visto en la extraña posición de tener que inaugurar la lucha contra una amenaza que en el pasado no fue confrontada, sino ocultada. Estoy hablando de oscuros actores que en lugar de ser combatidos, fueron silenciosamente acomodados con la esperanza de que nadie los detectara. Hoy, el Ecuador está empeñado en una lucha frontal y por ello inédita contra el tráfico de estupefacientes, tal como evidencia el último informe mundial sobre las drogas 2022, donde se confirma que el Ecuador es el tercer país del mundo con más cocaína incautada. Hoy, estamos incrementando como nunca antes las actividades para maximizar las incautaciones de narcóticos y desarticular las bandas transnacionales que lo transportan. Sabemos que no somos los únicos que combatimos este monstruo, que dicho sea de paso, no tiene un solo rostro, sino varios, como la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico ilegal de armas e incluso la minería ilegal. Se calcula que las cifras que mueve el crimen transnacional en un año oscila entre 1.6 y 2.2 trillones de dólares, números en los que cabe decenas de veces la economía de un país como el Ecuador. Sobre todo en las pérdidas irreparables, en las vidas arrebatadas y en los sueños truncados, en el grito desgarrador de las familias, pero también en el temeroso silencio que impone en algunas comunidades. Hace apenas dos días, en pleno centro de la ciudad de Guayaquil, donde nací, un fiscal fue cobardemente acribillado por sicarios del crimen organizado. Se trataba de un funcionario entre cuyas investigaciones se encontraban grandes casos que involucran a mafias transnacionales. Este asesinato no significa solamente que el Ecuador pierde a un servidor de la ley o que sus hijos crecerán sin padre. Su asesinato nos deja una enseñanza adicional. Y esto es que el crimen transnacional requiere de una solución transnacional y que tenemos dos opciones. O sufrir por separado a un enemigo que coordinadamente actúa dentro de varios países para burlarse de nuestras leyes o unirnos para vencerlo. Los acontecimientos hacen evidente que necesitamos aún más colaboración.